La violencia no cesa en nuestro país. Un asalto habría sido el móvil del crimen de un joven de unos 25 años, quien falleció en Heredia Centro tras recibir una apuñalada en el pecho. El segundo caso a una investigación se dio en Cartago en el proyecto Manuel de Jesús Jiménez, donde una joven de tan solo 14 años fue asesinada de un balazo en la cabeza. El crimen fue perpetrado dentro de un búnker. Los hechos tienen que ver con el homicidio de una menor de 14 años de edad que falleció como consecuencia de haber recibido un impacto con arma de fuego en la cabeza. Los hechos apenas están en investigación, no tenemos personas detenidas, se está realizando el protocolo de trabajo previamente establecido y esperamos que en los próximos días podamos brindar más datos respecto de lo sucedido. Esta menor de edad fue ubicada en un sitio dentro del lugar señalado, que es conocido como un búnker o un lugar donde suelen concurrir personas a consumir drogas. Ella fue localizada dentro, o más bien recostada en un sofá, y ese fue el lugar donde el OIJ la ubicó en el momento en que se presentó a hacer el levantamiento del cadáver. A la lista se suma el de Marlon Berrocal Pizarro, de 35 años, quien murió tras recibir un impacto de bala en el pecho tras una aparente riña en Pueblo Nuevo de Limón. Expertos analizan la forma en que están actuando los grupos criminales y cómo atacan sin importar lesiones a terceros. Estos sujetos, en el caso de que sea sicariato, el objetivo de ellos es eliminar a una persona, pero no van a ponerse a pensar estos alcances efectivos o estos alcances máximos y perfectamente van a poder herir a ciudadanos que estén cerca del lugar. También se mantiene en investigación el deceso de Marcelo Torres, ex dueño del equipo de fútbol de primera división La U Universitarios, quien desde el pasado 29 de septiembre fue víctima de una balacera en Terramol y se mantuvo en el hospital Calderón Guardia, donde murió. Muchas de las actividades y conflictos que se presentan sean resueltos de manera violenta, ya no hay comunicación, no hay resolución, no hay planificación y no hay armonía ni entendimiento y eso sí es sumamente grave. Los últimos casos muestran esa tendencia que está siguiendo el país. Según datos del Organismo de Investigación Judicial, durante el 2018 fueron 492 los homicidios registrados.